MOTOENDURO En San Bartolo se desarrolló la segunda fecha del Campeonato Nacional de Motoenduro. Agradecemos a Onda del Perú por proporcionarnos la Onda Richline que nos acompañó en toda la ruta. La competencia tuvo dos trazados muy duros para motos y cuatrimotos, lo cual favoreció que todos los participantes en sus diversas categorías entreguen el máximo esfuerzo y expongan todas sus habilidades de manejo. Al final quedaron plenamente satisfechos. En Super Expertos la victoria le correspondió a Jethro Salazar en una KTM. Salazar estuvo siempre peleando los primeros lugares y a partir de la segunda manga toma el primer lugar para no soltarla hasta cruzar la meta. Es difícil, bien duro los cronometrados, el Enduro Test, bien duro. Y ahora como hicieron la nueva parte que adentro también cuenta, o sea adentro también hay una parte que tienes que ir rápido, mucho más difícil. Pero chévere, o sea fue una buena experiencia, la pista es igual para todos, así que hice todo limpio. Sí, sí, no penalicé, no me caí por suerte, gracias a Dios, y todo hice bien. ¿Qué tal la moto? ¿Cómo respondió la KTM? Perfecta, la verdad era una moto nuevita que me pusieron para esta carrera y sí, la estrené. La moto perfecta, los mecánicos ya saben perfecto cómo ponerle la moto, entonces en verdad me fue bien. Dino Sechi del Team Honda comenzaba ganando la primera ronda, pero luego una lesión en el pie izquierdo a mitad de la segunda vuelta lo hizo bajar el ritmo. Dino Sechi logró el segundo puesto en Super Expertos. Para Mundo Torca, terminada ya esta competencia con Dino Sechi. ¿Qué comentarios a ver esta segunda fecha? Muy fuerte Nancy, bien fuerte el evento. Ahora nos ha aumentado un especial más, un cronometrado más de 3 kilómetros, punto 100 más o menos, muy muy fuerte, single track sobre piedras, sales, pierdes mucho tiempo. Bonita la carrera, como te digo, fuerte igual para todos, el piso muy roto desde la primera vuelta, muy roto, pero bueno, parte de... ¿Qué pasó? ¿Tuviste algún percance? Sí, en la segunda vuelta, acabando el segundo crono, pegué contra una piedra y me dislocaba un dedo. Y no me di cuenta hasta que me caí, cuando me quise parar estaba que me sonaba, me sentí el dolor. Hemos tomado pastillas y algo para poder acabar la carrera y... Sí, para poder mantener el puntaje y no perder, pues no, el campeonato. Tener chance a ver si pasa algo durante las otras dos fechas que faltan. ¿Estás con la misma moto, no? Estoy con la misma moto de Asia. La única diferencia que tiene que le pusimos el Mousse, que nos fue un poco malo con la elección de compuestos de neumático en Mousse. Parece que normalmente nosotros usamos 13 libras de presión, pero con el Mousse parece que tuvieses 15, 17. La moto va rebotando por todos lados, si el piso está roto, peor todavía. Sobre piedras parece que tuvieses dos palos de madera en vez de suspensión. Felipe Ríos llegó tercero, aunque con algunas dificultades a lo largo de la ruta. Alejandro Bullos regresaba a las competencias luego de un año de para debido a una lesión. Bullos, piloto de Yamaha, corría por primera vez una prueba de enduro. Ahora estamos con Alejandro Bullos, de Yamaha, debutando en el que es el moto enduro. Sí, sí, no solamente en el enduro, sino también en la moto, porque hace un año yo tuve una lesión y estoy recuperándome. Primera carrera que me he metido, pero muy contento. ¿Con qué moto corres? Con una WR450 del 2011, una Yamaha excelente. ¿Qué tal el escenario? Muy bueno, la verdad me ha sorprendido, es bien complicado, es diferente al motocross. La primera vuelta salí como si fuera circuito, pero no hay nada que ver, entonces se me complicó un poco, pero después para las siguientes vueltas ya pude aprender. Bueno, ¿qué sensación? ¿Tú estás en el motocross, ahora en el motanduro? Sí, no, mira, la verdad ahorita lo único que puedo es estar feliz por regresar a las motos, que era lo que tanto quería. Entonces, nada, vamos a tratar de darle todo el campeonato de enduro y de motocross este año. Ricardo Medina realizó una buena competencia que le permitió obtener el primer lugar en expertos. Gonzalo Ríos quedó segundo. Alejandro Raffo llegó tercero. Vamos con la categoría pre-experto, donde Giancarlo Mejía logra la victoria. Segundo fue Luis Pastorelli. El tercer puesto lo obtuvo Víctor Solís. La categoría noveles fue la más numerosa y Antonino Lari consigue el primer lugar. Ernesto Castro obtuvo el segundo puesto. Peter Marco fue tercero. En Máster A y B, Marco Alba y Claudio Zajut llegaron primeros. Las cuatro motos también dieron espectáculo en esta fecha. En la categoría pre, Alonso Gotuso fue el vencedor. Este stesso Luis Testamento, Francesco Anamón, Alfredo Cardano, profesor, Cristian Málaga llegó tercero. De hecho, a sophisticación del momento que es entraron discurso. Cristian Málaga llegó tercero. Mira los diez력os más fieles. En Expertos, Alexis Hernández ganó todos los especiales y gana la categoría. El segundo lugar fue para Fernando Loli. Raúl Belín, el tercero. En Master, Peter Larson consigue el primer puesto. Carlos Ovenez, el segundo. Finalmente Inno Vélez, Luis Takejara gana la fecha. Danzo González, el segundo. Maiko Bastes, el tercero. Sindel Hernández regresó a las competencias con su cuatrimoto y lo hizo muy bien. Luis Miguel Arruiseño dio espectáculo en esa parte de la ruta. La próxima fecha, el Campeonato Nacional de Motoenduro será el 25 de junio en escenario. La próxima fecha, el Campeonato Nacional de Motoenduro será el 25 de junio en escenario.